Lola ¿Cómo se ve más Lola? Lola Lola ¿Cómo se ve más Lola? Se ve más mamá Mama Mama Okay Mama Aray ko, huwag papukpuk Aray ko Huwag mamukpuk Mama Ayoko na nga Sige Dalam ko langot o Mama Okay Sige, nasabihin mo Daddy Daddy O, kanta na lang tayo ha Kanta na lang tayo Twinkle Twinkle Little star How I wonder What you are O, kanta na lang tayo ha Twinkle 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 Little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle Twinkle Little star Little star How I wonder what you are Very good Ah, hindi Hindi very good Ah, hindi mo nagustuhan Oh my God Eh, hindi ko kumanta Shush 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 Gracias.